Pastor Iglesia, le presento a Freddy. Freddy nació y nació con un problema llamado cardiopatía congénita. Eso llevó que a los 28 días en el Instituto de Cardiología de Corrientes, Freddy fue intervenido quirúrgicamente y cerraron, el corazón se unía y tenía un problema en el cual había un ductus persistente, se llama que es una comunicación entre las dos, el corazón tiene cuatro cavidades y dos se comunicaban directamente. Realmente lo operan y a causa de eso podemos ver la foto, la consecuencia que trajo esa cirugía. Fíjense, allí está Freddy, en el Instituto de Cardiología, ¿por qué? Porque él quedó con una secuela que era oxígeno requiriente. Este niño sí o sí tenía que recibir oxígeno medicinal para poder seguir con vida. La mamá hace tres domingos viene a la iglesia, estaba allí y se acerca una líder a orar por ella durante la oración y recibe una palabra y le dice, Dios suple todas tus necesidades. La mamá estaba aclamando por Freddy, ¿por qué? Porque Freddy tiene un año y un mes y tenía que ser intervenido quirúrgicamente por segunda vez. Pero él ya tenía otra complicación que era que no podía alimentarse por la boca, sino que lo hacía por sonda nasogástrica. Eso llevaba a que este niño tenga bajo peso y esté predispuesto a diferentes infecciones. La mamá llega al instituto donde estaba internado el niño y comenzó a evolucionar. Fíjense la siguiente foto, ya le sacaron el oxígeno. La siguiente, por favor. Ahí ya fíjense cómo está, ahí cambió inclusive todo, hasta el semblante, cambió todo lo que era desfavorable. Ya está sonriendo. Ya está sonriendo y ponelo de frente, mami. Y hoy viene Félix, tres domingos después, a dar testimonio aquí en la iglesia de que Dios es real y que el poder de Dios existe. La mamá solamente pedía por Félix. Lo han evaluado a Félix y los médicos le dicen, mamá, tenés el alta, andate tranquila porque Félix se está comiendo, se alimenta ya por la boca y lo otro ya no necesita oxígeno. ¡Guau! Clamaron a Dios y Dios fue fiel. ¡Qué oportuna la palabra de un líder! ¿Quién te oró? ¿Quién fue? Vos hija, ¿sólas que oraste por ella? Hija, ¿y qué dicen los médicos? No, tienen explicación por lo que pasó. ¿Y qué dicen en tu casa? ¿Se dieron cuenta que es Dios el que lo hace? Sí. Ahora, ¿te diste cuenta que Dios te está cuidando a vos y a tus hijos? Que no tengas miedo por nada, hija. Antes de que pase esto, vos tenías otros temores dando vueltas. Y Dios dice, hija, te mostré esto para que veas que nadie te va a tocar. Caerán mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no te llegará porque sos una hija de Dios y fuiste fiel. Te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, hija, vos también por estar orando. Pastor, ella se acerca a la iglesia porque una vecina le dice, ¿viste el programa? Ya en la iglesia van a orar por vos y tu hijo. Va a ser sano. Esa hermana fue la que le invitó y ella estaba aquí y le oró. Pero, pero, ¿una vecina te dijo que veía el programa? No, ella viene a la iglesia. Ella viene acá. ¿Y qué te dijo? Ella me quería venir, me quería traer y como él estaba internado, yo nunca podía ir. Y después viniste. Sí. Y valió la pena. Dios es fiel. Lleve la palabra, no la guarde, no la oculte, no la esconda. Cuéntele a todo el mundo lo que su Dios hace, lo que Dios es capaz de hacer. Ese es nuestro Dios, ese es el Señor de gloria. Alguien tiene que bendecir a Dios con todas las fuerzas, con todas las fuerzas, con todas las fuerzas. Gracias, gracias, gracias. Te honramos Señor y te bendecimos. Y te damos toda la gloria por lo que acaba de pasar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!